Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el chévere Giovanni de 97.7, la nueva FM Radio. Y estoy con los mejores para el mundo entero. Les recomiendo, qué calidad de música a través de la nueva FM Radio. Ya pueden pedirlo con los mejores para el mundo entero. Parcero. ¿Qué tal mi gente? Estamos en la nueva FM Radio en Tulecán. Vamos a tener una entrevista en pocos minutos. Así que estén pendientes, venimos con más contenido, los mejores internacionalizándonos. Para el mundo entero. Alex Arasti y la nueva FM. En FM Radio, estaremos con nuestra programación. Tengo hoy artistas invitados en la nueva FM Radio. A través de 97.7 señores. ¿De dónde están ustedes a propósito? De la ciudad de Guasto. ¿Qué tiempo forman este grupo? Formamos ya tres años. ¿Tres años? Sí, la colaboración con Quasto. Sí, fue hace seis meses. El lanzamiento del tema. ¿Esta es una fusión de pop, de reggaetón? Algo así, es urbano, balada, pop. ¿Dónde lo grabaron muchachos? Estudios Ocean Music, con nuestro productor. En la ciudad de Guasto. ¿Háblame de ti, por ejemplo, cuánto tiempo en la música? Yo llevo con el gusto la música, unos 10 a 15 años. Pero no la trabajaba como tal profesionalmente. Pero tuve la oportunidad hace tres años de conocer este magnífico grupo que ya ha consolidado y tenemos grandes objetivos con la música. Oye, ¿cómo nació este tema? Cuéntenme ahora sí del tema Ironía. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo hicieron? Anthony, el que nos unió y nosotros le dijimos, pues, sacamos a las que aportó sus ideas, nosotros aportamos sus ideas, como siempre nos reunimos y escribimos. Y esa canción fue la primera canción que le escribimos en una sola noche. Y salió brutal, la ensayamos, le dimos como hasta las 3 de la mañana, contentísimos porque sabíamos que esto, pues, nos iba a gustar y lo teníamos que plasmar en video para que la gente lo escuche y lo vea. ¿De qué se trata este tema? Quiero, hey, dice hay una parte y nadie te encontrará y a solas te vas a encontrar. ¿Qué godía? Bueno, pues, yo diría que es como una situación que se puede dar tanto, la puede vivir un hombre como una mujer. Y es cuando muchas veces nosotros nos aferramos a algo que sabemos que no es que la persona nos está haciendo sufrir, nos está ilusionando, a veces a este incluso nos engaña o, bueno, lo que sea, pero nosotros tenemos esa vaina de estar ahí y ahí y ahí en todo momento y no queremos dejar, sabiendo que nos hace daño, pero ahí seguimos. Entonces, el llamado que hace esta canción es como a reflexionar. Afortunadamente, pues, a las personas que la han escuchado les ha gustado mucho y se identifican mucho con ella. Buen tema, de verdad. Allá me están escribiendo, dice, buenos días, soy Cristina desde Piales. Un abrazo a los chicos, ahí lo escuché por acá, dice, me encanta ese tema, éxitos. Amandi, desde la Unión de las Dos Calles, ¿cómo se llama ese tema? Ironía se llama, aquí ironía. Ya puedes solicitarlo, ¿ah? Milo, dice, voy en el bus, dice, amigo, chévere, buen tema, felicitaciones a los muchachos. ¿Y cuántos vas? Gracias. Paulita, en el terminal terrestre, dice, voy en la San Cristóbal, rumbo a Quito, salúdanos, por favor. Saludos a los muchachos. Saludos. Dania, buen tema, dice, felicitaciones. Digo pegajoso, dice Gisela. Buen tema. Los mejores pa'l mundo entero. Y me encanta ese nombre, los mejores pa'l mundo entero. Claro que sí, y mira que nos ha ido muy bien con ese nombre. En esta ocasión, Fictory con mi parcero Alex Sarasti. Quiero darles un saludo muy especial a toda la gente de Ecuador que nos está escuchando. Nosotros venimos con mucha música, tenemos muchos más proyectos para mostrarles. Y lo más importante que queremos dejar es un mensaje. Queremos dejar un mensaje en cada tema. Y digamos que eso se ve reflejado en cada trabajo. Adicional a eso, el día de ayer lanzamos un tema, se llama De Cero. Y es con 37 minutos, 9 temas. Y ustedes están demostrando que este ritmo de música no solo se puede hablar de sexo, de droga, tantas cosas, sino que también con unos lindos mensajes. Sí, exacto. Nuestra idea es, como dice mi grupo, dejar un mensaje, añadir que De Cero es una colaboración con Jordi Tún, un artista de pasto, que la verdad, pues, una muy buena energía con él. Trabajamos el video con Rubén Pro, que es un master, un test en toda la parte de la producción audiovisual. Y, pues, si van a ver el video, todos los oyentes, la verdad, quedó una historia espectacular. Tiene toda una temática el video. Y como dice la canción, es empezar de cero y a pesar de las caídas, seguir adelante. Ese es el mensaje que queremos transmitir con esta canción de Cero. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy el Chévere Giovanni de 97.7, la nueva FM Radio. Y estoy con los mejores para el mundo entero. Les recomiendo, qué calidad de música a través de la nueva FM Radio. Ya pueden pedirlo con los mejores para el mundo entero. ¡Uuah! 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 ¡Uuah!